La Comisión Nacional del Agua tiene por objetivo velar por un uso eficiente del recurso y administrar. Es muy importante en todo el territorio manejar de manera apropiada, asegurando el derecho humano al agua para todos los ciudadanos, pero también la protección a la población por eventos hídricos, así como promover que haya los servicios tanto de agua potable, saneamiento con riesgo agrícola. Y quiero destacar en ese momento que aquí el Estado de Guerrero, por todas las condiciones que tiene, sufre de un problema particular, no solo en materia de servicios de agua, no solo también en materia de concesiones del agua, en particular para el área agrícola que tenemos que atender de una manera mucho más pronto. Pero también tiene dos ejemplos de ciudades, Chihuahua y Acapulco, con una problemática muy especial que hay que atender, tanto el tema de servicios como el tema de protección civil. Nos preocupa cómo podemos dar un mejor servicio a la población en este sentido. Y yo creo que hay que destacar aquí lo que ha hecho el presidente antes Manuel López Obrador. Nos ha pedido estar muy coordinados entre los diversos sectores del gobierno, con la CEDACU, con otras instituciones, incluida la SADER, para poder hacer un mejor uso de todos los recursos y bajarlos hacia los usuarios y hacia la población. Pero también se hacen esfuerzos muy importantes por tener a los tres señores del gobierno coordinados. Yo creo que es lo que quisiera destacar de este evento que independientemente de intereses y independientemente de partidos, estamos sumando para dar un mejor servicio a la población. Yo creo que eso nos va a permitir tener la cuarta transformación que todos queremos.